La jornada de reforestación y limpieza del asentamiento El Palmar fue convocada por el grupo juvenil Amigos del Medio Ambiente de la Policía Nacional de Sabana de Torres y contó con la participación de Consol y de la comunidad del municipio. Estamos hoy pues acá haciendo la actividad más que todo para proteger todos los alrededores de la fuente hídrica y de paso capacitar a las personas para que nos ayuden a conservar, ya que como podemos ver acá en Sabana la cultura de la gente es arrojar muchos residuos sólidos a las fuentes hídricas. La realización de un taller enfocado a la prevención y protección de los recursos naturales y la siembra de 45 árboles fue el aporte de Consol a esta jornada ambiental realizada para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Dentro de los programas del Plan Social Básico están los programas de manejo ambiental, están las capacitaciones ambientales. Nosotros decidimos vincularnos con la actividad porque somos una empresa que está comprometida con el desarrollo ambiental. Todo me pareció importante, o sea, algo muy lindo sí, que vengan empresas sí, como a concientizar a las personas, ¿cierto?, de la importancia de nosotros conservar nuestras fuentes hídricas, de conservar el medio ambiente. Sobre todo yo digo que esto es algo que surge mucho efecto en los niños. Niños, jóvenes y adultos hicieron parte de esta jornada de limpieza y reforestación, en donde el objetivo fundamental fue aprender sobre la importancia de proteger el medio ambiente.